Vamos, 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 vamos ¡Ascima, encima! ¡Ascima de ellos! ¡Venga, va a ir! ¡Venga, va a ir! ¡Venga, va a ir! ¡Vamos, va a ir! ¡Vamos, va a ir! ¡Hala, tía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Presiona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, va a ir! ¡Venga, vale, adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Joel, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gala! ¡Vamos Joel! ¡Vamos! ¡Vamos Joel! ¡Vamos Joel! ¡Vamos Joel! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córtala! ¡Córtala bien! ¡Puta fuerte! ¡Vamos! ¡¿Pero a quién buscamos?! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hostia puta tío! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vaulta! ¡Vamos David! ¡Córre! ¡Porta allí! ¡Fue! ¡Vete, vete! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Abre, abre! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Otra vez! ¡Sube! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! ¡No votas! ¡No votas! ¡No votas! ¡Abre, abre! ¡Toca, toca! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, Adri, baja! ¡Vamos, David, tuya! ¡Vamos, Joel, Joel, escala! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Bien! ¡Joder, tío! Falta. ¡Vamos, vamos, vamos, uno más! ¡Ahora, ahora, Jesús! ¡Ahora! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Ha salido! ¡Presionamos, Jesus! ¡Madre tuya! ¡Madre tuya! ¡Madre tuya! ¡Madre tuya! ¡Qué lástima! ¡Sin miedo! ¡Bien, bien! ¡Portero, portero, portero! ¡Bien! ¡Alparra, alparra ya! ¡Vamos David! ¡Vamos Joel! ¡Bien, David! ¡Aguanta, aguanta! ¡Por dentro, por dentro! ¡Vamos David! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Muy bien, portero! ¡Vamos! ¡A vente Joel! ¡Lo paragraphs! ¡Vamos! ¡Ganalo! ¡Vamos! ¡Dónde! Venga, María, ¡vamos! ¡Fuerte! ¡Cámbiala al otro lado! ¡Se ha ido! ¡Fuerte, fuerte! ¡Síguelo, síguelo! ¡Bien! ¡Dámela! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Venga, Joel! ¡Venga, para arriba! ¡Al once, al once! ¡Está suelto en medio campo, no! ¡Vamos, Joel! ¡Vitamos todos juntos! ¡Vamos, Pablo Diaz! ¡Vamos, Pablo Diaz! ¡Vamos, Pablo Diaz! Bien, bien, bien! ¡Vva! ¡Vamos! 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 ¡Vete, Joel! ¡Vete! ¡No ve a alguien! ¡Vamos! ¡Portelo! ¡Portelo! ¡No! bien Asbel, bien va, sigue, sigue Asbel, sigue bien, bien, muy bien bien Asbel, bien, bien, bien campeón, bien bien, 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 bien bien, 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 bien bien, 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 bien ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos!